Muy bien, muy buenos días. Aquí es una mañana preciosa. Estamos en Chesley, un lugar muy cercano a Toronto. Y aquí estamos celebrando un campamento para jóvenes. Quisiera hablarles en este tiempo acerca de una visión que nuestra Iglesia Emanuel de Toronto ha tenido. Y es el anhelo de plantar 20 nuevas iglesias para el año 2020. Desde luego que el 2020 está allí mismo. Estamos apenas a unos 6 años de llegar el año 2020. Pero no nos queremos quedar solamente en esa meta. Nosotros queremos inspirar también a nivel continental y a nivel mundial que mucha gente de nuestras asociaciones y convenciones se involucren también para poder alcanzar a sus ciudades, sobre todo las grandes ciudades, para Jesús. Habiendo trabajado por muchos años en la evangelización, la conclusión es esta. El mejor método para evangelizar es el plantar nuevas congregaciones. ¿Por qué plantar nuevas congregaciones? Nosotros, los Bautistas del Sur, somos una iglesia, una denominación de iglesias pequeñas. Es cierto que tenemos al menos 2.000 iglesias que tienen más de 1.000 miembros y algunas de ellas llegan a 30.000, 50.000 miembros. Pero déjeme decirle que eso es muy raro entre nosotros los Bautistas. Nosotros somos del criterio que es mejor plantar iglesias en vez de una sola mega iglesia. ¿Por qué es esta? Porque el modelo que tenemos en el Nuevo Testamento es el modelo de grupos, grupos pequeños y que luego pasarían a ser una iglesia como nosotros las conocemos. Congregaciones que a lo mejor no llegaban a 50 miembros, a 100 miembros, pero que sin embargo de su seno salían misioneros nuevos plantadores de iglesias. Nosotros aquí en nuestra iglesia ya tenemos en mente fundar cuatro nuevas congregaciones el próximo año. Pero mientras estaba yo hablando de esta meta, alguien nos oyó tan lejos como en Argentina. Un misionero que ha trabajado allí por años va a venir a trabajar con nosotros aquí y él nos ha dicho permítame que yo plante la quinta iglesia. Eso es lo que queremos, metas que puedan inspirar a otros. Y lo más grande de todo es que los misioneros que hemos desafiado para estas congregaciones ya los tenemos. Actualmente tenemos cuatro parejas misioneras listas para salir y plantar esas nuevas iglesias. ¡Qué gran noticia para esto! Esto significa que para el año 2020 lo que tendríamos que hacer ahora a partir del 2015 es alcanzar las 15 iglesias que nos hacen falta, ¿ok? Las 15 iglesias que nos hacen falta para llegar a la meta de 20 iglesias para el 2020. Me pongo a pensar, ¿qué ocurriría si allá en San Fernando de Apure, la capital de ese precioso estado llanero, una iglesia como la iglesia Montemorià, que es una iglesia formada sobre las bases del discipulado. Ustedes, mis amados de Montemorià, saben cómo evangelizar, cómo disipular, cómo plantar nuevas obras, porque lo han hecho también por allí. ¿Qué tal si se ponen la meta? ¿Qué dentro de ustedes Dios llame parejas, matrimonios que pueden estar listos para salir y plantar nuevas congregaciones? Entonces, necesita mucho más ahora el estado de Apure. Estaba pensando que en el año 1979 yo llegué con mi hijo pequeño Frank, que entonces era un niño, llegamos allí y cruzamos el río Apure para ir por primera vez que yo iba a San Fernando de Apure. Buscamos familias que fuesen bautistas y no conseguimos ninguna de esas familias. Pero, mis amados, fíjense usted hoy en día, toda la obra que ha estado creciendo en Apure con varias congregaciones formadas, sin embargo, no es suficiente. Necesitamos más congregaciones. Y luego que tengamos esas parejas forradas así, nos vamos a las conquistas de todo el estado Apure, porque hay muchos pueblos donde todavía no tenemos el testimonio bautista. ¿Y qué tal si de allí mismo surge un anhelo grande de ser plantadores de iglesias llaneros para ir a alcanzar a otros llaneros que están diseminados por toda Venezuela? Sería un gran desafío. ¿Y qué les parece si van por el mundo? En fin, ustedes ven, los comienzos son pequeños, pero cuando nos empeñamos en las cosas de Dios, los finales son grandiosos. Por lo tanto, únase a nosotros orando, también, sobre todo, sobre todo entusiasmando y entusiasmándose los unos a los otros, porque estamos convencidos que es muy posible que esta sea la última generación de cristianos que tendrá la posibilidad de alcanzar el mundo. El final está cerca, pero lo más importante para nosotros también es que aunque el final ocurriera dentro de mil años, nosotros tenemos la responsabilidad de alcanzar a esta generación para Cristo. Si Jesucristo viniera esta noche, el asunto de alcanzar a siete mil millones de habitantes que tiene este mundo es problema de Jesús. Pero si tarda 20 años en venir, es problema suyo y problema mío. Y Él nos desafía a que vayamos y llevamos el Evangelio por todo el mundo. Que el Señor nos dé una pasión renovadora, que podamos recobrar nuevamente el impulso de aquellos primeros cristianos que salieron bajo el convencimiento que Jesucristo vivía en ellos y por lo tanto ellos tenían que alcanzar aquel mundo perdido. Por eso estamos tú y yo hoy en día entre los salvados, por el esfuerzo de ellos. Que Dios te bendiga y que esta visión 2020 sea también tu visión. Gracias.